Bienvenidos a otro video del grupo de Latin Linux y de Developer Club, mi nombre es Luis Alvarado, este video va a tratar sobre los mismos comandos que vieron en el video anterior que dura hora y media sobre comandos de Linux, pero ya con nuestra lista hecha, sin interrupciones y son 64, potencia de 2, casualidad, comandos que van a aprender. Bueno, todos estos comandos son entre básico y un poco intermedio, y con esto van a aprender a copiar, mover archivos, ver información en su computadora, procesar información como tal, entre otras cosas. Todo lo vamos a hacer a través del terminal, esto es el ambiente de Ubuntu, el original con Unity, y ya van a poco a poco enterarse de que hace cada de estos comandos. Bueno, entonces, para no perder el tiempo, vamos a comenzar, abrimos el terminal, si están en Ubuntu, pueden hacer right click, click derecho, y nos sale la opción aquí de abrir el terminal. Estoy utilizando, en este momento estoy utilizando la versión 15.10 de Ubuntu, aquí podemos agregar dos comandos más, que son para ver versiones, se escribó uname-a, puedo ver qué sistema operativo, qué distribución estoy utilizando y qué versión del kernel está utilizando, adicional de también qué plataforma es, qué usuario está usando, qué arquitectura, cuándo fue que se creó esta versión, etcétera, etcétera, etcétera. Y con el otro comando que acabo de mencionar, podemos ver más información específica con respecto a esta distribución de Ubuntu, que es Ubuntu, es la 15.10, su versión, y el nombre que se le asigna a esta versión de Ubuntu. Esto es, si quieren se lo memorizan, no es tan importante, a menos que les pidan saber información sobre qué versión del kernel están usando, pero sí es importante los próximos comandos que vamos a hablar. Vamos a ir en un orden alfabético, con los comandos, pero para poder lograr eso, aquí se los coloque de forma desordenizada, y la vamos a acomodar primero. Entonces, para poder acomodar este archivo, que está en el escritorio, primero tenemos que aprender a utilizar el comando cd, cd, aquí se lo pongo un poquito más grande, cd, cd, hace referencia a cambiar directorio, o cambiar carpeta, como lo quieran llamar, pero normalmente yo lo explico como cambiar el directorio para que sea fácil de entender. Y también vamos a aprender a usar el comando ls, que es como lista, como el dir de Windows, por ejemplo. Con cd podemos cambiar de un directorio a otro, y con ls podemos ver el contenido del directorio donde estamos, o un otro directorio que queramos ver sin necesidad de ir a ese directorio. Entonces vamos a usar ls, y aquí podemos ver que cuando yo abro el terminal, recuerden que voy a usar el comando exit para salirme del terminal, también le puedo dar clic aquí a este x, y se cierra, pero bueno, vamos a usar exit. Recuerden que cuando yo abro aquí el terminal, a través de esta opción, siempre va a terminar en esta carpeta. Esta carpeta, o este sitio donde estoy en este momento, este terminal, está en la carpeta de home, de tu propio home. Es como si en Windows, tú abres el terminal y él te envía a document settings y el nombre de tu usuario, como tal. Lo mismo en este caso. Si yo hago ls, puedo ver esta carpeta. Tenemos la carpeta desktop, downloads, entre otras. Pero si me voy al manejador de archivo, nos vamos a dar cuenta que, fíjense bien, tenemos desktop, documents, aquí los podemos ver, downloads y las mismas carpetas que están aquí arriba. Fíjense que hasta los enlaces no salen, como esta que está aquí. Entonces estamos en nuestra carpeta home, nuestra carpeta propia personal del usuario, que es lo mismo que irse a como la carpeta de raíz del sistema, que no lo recomiendo si no tienen suficiente experiencia sobre Linux, y luego irse a la carpeta home, y luego a la carpeta del usuario como tal. Si entramos a, en mi caso, mi usuario Cyrex, podemos ver que ya estoy en mi carpeta home, y pueden ver que aquí arriba se señala con anaranjado. Voy a repetir la jugada. Aquí estoy en la raíz completa del sistema, donde hay muchos archivos delicados, como tal. Pero si migro a la carpeta home, y luego migro dentro de mi carpeta, porque aquí pueden haber otros usuarios, que si María, Vanessa, José, Alberto, Víctor, y hago clic en mi carpeta home, al menos aquí con el manejador de archivos, se señala que estoy en mi propia carpeta, donde están mis archivos, mis documentos, mis imágenes, mis fotos, mis todos. Esa es la misma carpeta cuando abrimos el terminal. Aquí caemos, siempre vamos a caer en esa carpeta por defecto. Entonces, LS ya nos mostró como podemos ver el contenido dentro de la misma carpeta donde estamos. Pero si queremos ver el contenido dentro de la carpeta desktop, sin ingresar a ella, podemos escribir LS. Y en Linux es muy importante tomar en cuenta las mayúsculas en minúsculas. Eso se toma en cuenta. No es lo mismo una carpeta llamada desktop, todo en minúscula, o sea, escritorio, todo en minúscula, que con la D en mayúscula, desktop. Entonces, en este caso la tengo en mayúscula. Yo escribo desktop. En Linux también tiene otra cosa muy buena, que es que yo puedo tabular. No es necesario que yo escriba el nombre completo, yo puedo tabular y me salen las opciones que estén disponibles en ese momento. Por ejemplo, en este caso, si yo escribo DE y tabulo, me sale de esto porque es la única carpeta y el único archivo de paso que tiene la letra D seguida de la letra E. Pero si yo solamente lo dejo en la D y tabulo, la primera vez que tabule no me sale nada. Pero si le vuelvo a dar, me salen todas las opciones que tengo disponibles. Entonces, yo puedo escribir la O y si vuelvo a tabular, no me sale nada. Pero si le doy por segunda B, me salen todas las opciones que están disponibles. Digamos que me quiero ir a documento, le vuelvo a dar a la C. Y en el caso que solamente exista una sola opción, la primera vez que yo tabule, me sale completo. Tabular es importante cuando queremos pasarnos de una carpeta a otra rápidamente. O el nombre de un archivo sin tener que escribir todo el nombre del archivo. Entonces, nos ahorra tiempo. Eso optimiza el tiempo con respecto a eso. Entonces, quiero ir a desktop. Entonces, bueno, escribo desktop, tabulo. Y solamente quiero verlo, no ingresar a él. Usamos el comando ls y presiono Enter. Entonces, aquí podemos ver el comando que estamos viendo aquí. Y típicamente algunos programas, como yo este programa, como este archivo, perdón, yo lo creé con G-Edit. G-Edit tiene un sistema de respaldo. Por eso es que vemos el mismo nombre de él, pero con el tilde al final, con el símbolo ese de la ñ, como se llama. Entonces, ese es como el backup, el respaldo. Yo tengo la opción aquí. Yo normalmente se la quito para que no me haga eso. Aquí hay una opción que cuando salve los archivos, crear un respaldo del mismo. Entonces, yo se la quito. Salvo. Veamos si me crea el respaldo. Habría que removerlo. Bueno, después lo removemos y ya van a aprender cómo se remueve. Ese es el primero que vamos a remover. Entonces, ya vimos cómo ver el contenido dentro de una carpeta. Ahora queremos ir a esa carpeta. CD y el mismo nombre. Pueden hacerlo con el slash. Pueden hacerlo sin el slash. Pero cuando yo presione enter, se van a dar cuenta que aquí voy a pasar de mi home, por eso que tiene este símbolo aquí, a la carpeta desktop. Entonces, acá voy a pasar a home desktop. Estoy literalmente como si yo hubiese ido aquí a mi home y hago clic aquí en desktop. Entonces, ahorita estoy en este momento aquí. Significa que si hago, fíjense, solamente tengo un archivo. Si hago ls, voy a ver automáticamente los archivos que ya estaba viendo fuera de él. Repito la jugada. Yo puedo ingresar a la carpeta desktop y luego ls. O yo puedo ls desde aquí afuera a la carpeta desktop y me enseñe el contenido. En un caso tuve que usar dos comandos. Uno para ingresar a la carpeta y luego chequear su contenido. Y el otro, este último aquí que pueden ver, ls de estos, es simplemente desde la carpeta que estoy, yo quiero ver el contenido de esta sin tener que ingresar a esa. Entonces tenemos esos dos comandos. Vamos a ver unos derivados que existen en linux de ese ls. Tenemos la l sola y tenemos ll. También tenemos dir. Todos estos son derivados del mismo ls. Si en el caso de ls, si yo le agrego el parámetro menos l, él cambia de mostrarme los archivos así, como estamos viendo aquí, a esta forma. Entonces yo puedo hacer un ls-l de ese desktop y van a ver que, me voy a mostrármelo de forma horizontal, ahora me lo muestra de forma vertical, que es la versión long, larga. La ganancia de eso es que aquí solamente vemos el nombre de los archivos. En este caso vemos la permisología, que esto será en un futuro video. Vemos el usuario, vemos el grupo de ese usuario, entre otras cosas. Cuanto ocupa el archivo, cuando fue modificado, accesado, etc. Esta versión, el hecho de escribir ls-l es lo mismo que correr el comando ll. Entonces yo escribo ll desktop, fíjense lo que me sale. En este caso, ustedes se preguntan, pero ¿por qué me sale toda esta información adicional aquí? Es simplemente porque ll equivale precisamente a este comando de esta forma. Aquí pueden ver los dos. La a significa all, todo. Entonces, que me muestra absolutamente todo, incluyendo los puntos aquí, como tal. Ahora bien, ya saben dos comandos, cd y ls. ¿Cómo yo le pido ayuda a esos comandos? ¿Cómo aprendo más sobre ellos? Prácticamente la mayoría de los comandos en Linux poseen un parámetro, que es "-help", entonces yo escribo el comando, seguido de este parámetro, y él me va a arrojar toda la ayuda que tenga que ver con ese comando, como tal. Aquí pueden ver, por ejemplo, el l, que es para mostrar una lista larga, el formato vertical que vieron, donde salía más información. Pueden ver la a. Aquí está. Ok. Que muéstrame todo y no ignores las carpetas que comienzan con punto y punto punto, entre otras cosas que muestra este parámetro. Eso es una forma de buscar ayuda con los comandos. Si yo escribo cd punto punto, fíjense la cantidad de ayuda que me sale, van a decir, ajá, pero no salió ningún tipo de ayuda. Si, como les dije, la mayoría de los comandos tienen este tipo de ayuda. Cuando no lo tienen, ustedes tienen otras opciones. Por aquí van a ver múltiples opciones de ayuda, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, info ls nos arroja cierta ayuda con ls y todos los que tengan que ver con ls, todos los comandos que tengan que ver con eso. Incluso nos sugiere, hey, tienen estas otras alternativas. Tienen man ls, que es prácticamente el manual y es mucho más bonito que ese info. Y nos muestra, digamos de una forma más detallada, normalmente el man siempre va a ser más extenso que cualquier otro. Toda la información que tenga que ver con ese comando, ok. A veces nos sale ejemplos de cómo usarlo. Eso depende de quién es el autor que escribió la ayuda. En este caso tenemos a Richard Stallman y David Mackenzie, que fueron los que escribieron el manual de ayuda de este comando. Lo más probable es que también lo crearon el comando. Tenemos man cd. Fíjense, como les dije, la mayoría del comando cd no tiene un manual. Sería excelente que le crearan un manual. ¿Por qué sería excelente? Porque el comando cd tiene unas propiedades, digamos, mágicas que él puede hacer. Digamos que queremos ir a nuestra carpeta home, ¿verdad? Y estamos en la carpeta desktop. Tenemos varias formas de ir a la carpeta home. Si estamos en la carpeta desktop y sabemos que la carpeta de esto es una carpeta hija de home, podemos hacer cd punto punto. Fíjense el espacio que yo dejé aquí. Punto punto. Que punto punto significa subir un directorio, un padre, ir al padre directo como tal. Entonces pasaremos de desktop al home como tal. Ahora, digamos que yo quiero regresar a la carpeta donde estaba yo antes. Cd menos. Cd menos nos sitúa en la carpeta donde estábamos justamente antes en el comando previo que estábamos utilizando. Digamos que queremos ir a la carpeta home, digamos, sin escribir cd solo. Como en este caso que acabo de hacer. Vamos para atrás. Podemos usar el símbolo de home, que es este. Por defecto, si yo presiono enter, él siempre nos va a enviar a home. Lo mismo que es cd solo. Escribirlo solo. Entonces son trucos que tiene el mismo cd para moverse a través de la estructura de linux. Vamos a dar algunos ejemplos más fuertes. Vamos a ir al hecho de... Vamos a explicar rapidito, antes de utilizar eso, que son direcciones absolutas y relativas. Las direcciones aquí en linux, cuando estoy usando cd, son absolutas, quiere decir absoluto, cuando yo las comienzo con el símbolo de root, de raíz. Absoluta quiere decir que estoy comenzando siempre desde la raíz del sistema. En otras palabras, si yo quisiera ir a la carpeta desktop, fíjense que estoy aquí. Quiero ir a la carpeta desktop. Para ir a la carpeta de esto utilizando una dirección absoluta, yo tendría que escribir cd, desde la raíz comenzar a buscar esa carpeta desktop. Entonces sería home, mi usuario y luego desktop. Esto me enviaría a la carpeta desktop. Ahora bien, digamos que yo quiero ir a la carpeta de esto utilizando lo que se llama la dirección relativa. Relativa quiere decir relativo a donde estoy yo en ese momento. Entonces, obviamente hacemos un ls. Los relativos no pueden comenzar con root, con el símbolo de root. Tienen que comenzar con una palabra como tal, con el nombre de una carpeta. Y en la carpeta de esto, relativa a la posición donde me encuentro en este momento, es simplemente la hija. Entonces, presiono enter y ya estoy dentro de ella. Me escribirá el padre, que sería el root. Aquí estamos. Ahora bien, en este caso no lo ven completo, pero digamos que yo quiero, y ya vamos a jugar con esto más, ya vamos a subir el nivel de dificultad. Vamos a la carpeta documents. Estamos en la carpeta documents. Ahora, si yo quiero ir a la carpeta desktop de la forma absoluta, sería así. La forma absoluta nunca va a cambiar. Aquí la tienen. Yo presiono enter, y voy a terminar en la carpeta de esto. Ahora vamos a regresar a la carpeta que estaba. Ok, aquí estamos. Yo quiero ahora de forma relativa ir a la carpeta desktop. Si se fijan bien, en la carpeta home, tanto desktop como document son como carpeta hermana. Entonces, para ir yo, bajar, perdón, subir un nivel, o sea, llegar a home y luego entrar a la carpeta desktop, hago lo siguiente. Ya sabemos que punto a punto nos envía a una carpeta arriba. O sea, estamos subiendo a la carpeta padre. Pero como entramos de nuevo a otra carpeta. Bueno, con el símbolo, el mismo símbolo de root, pasa que si no lo usamos de primero, así, si lo usamos secundario, se transforma en el símbolo de una carpeta, de comenzar a entrar dentro de carpeta. Y en este caso, haríamos, simplemente escribimos desktop. Entonces pasaríamos, lo que dice aquí, literalmente en español sería, súbeme un nivel y luego bájame un nivel adentro dentro de desktop. Méteme dentro de desktop. Y ahí está. Pasamos de la carpeta document, subimos un nivel y luego volvemos a entrar en desktop. Vamos a hacer un ls. Estamos ahí, perdón. Aquí estamos. Vamos a entrar a la carpeta de música. Ok. Entonces, yo quiero de aquí, pasar a la carpeta documents. Si fuese absoluto, la dirección sería home, side and documents. Ok. Si presiono entre, voy a llegar a esa carpeta. Pero si es relativo, sería punto a punto, bajando un nivel, subiendo, bajando, como lo quieran. Y luego, documents. Y entraríamos en ella. Luego, más tarde vamos a jugar más con esto. Pero más o menos ahí tienen como un ejemplo básico de cómo utilizarlo. Entonces, fíjense que CD tiene mucha utilidad para navegar dentro del sistema de Linux. Por eso considero que debería tener un manual. Ok. Vamos a comenzar con los comandos que tenemos aquí. Mucha gente pregunta, ¿Cómo puedo yo instalar aplicaciones en Linux, en Ubuntu? Desde el terminal. Entonces, desde el terminal tenemos varias formas. Tenemos app, que es el que se está utilizando y el recomendado para la instalación de aplicaciones desde el terminal. App tiene ciertos, por ejemplo, si yo escribo app solo, sin ayuda ni nada. Fíjense que nos da una ayuda. Nos dice, este, para mostrar una lista de paquetes, buscar paquetes, mostrar una información sobre ese paquete, actualizar los paquetes que tenemos, instalarlos, removerlos, actualizar el sistema con todos los paquetes nuevos que hayan llegado. Y esto es otra forma de actualizar el sistema con todos los paquetes que han llegado. Es un poquito más, digamos, conflictiva, si se comparan los dos. En este se trata de evitar ciertos conflictos. Entonces, se trabajan los conflictos hasta cierto punto. Conflictos, quiero decir, paquetes de pronto que no pueden ser instalados o que chocan sus versiones con otros paquetes. Entonces, bueno, y esto sería ustedes jugando con esas combinaciones. En este momento no tengo ningún problema. En la cabeza. Entonces, podemos escribir app, este, buscar, vamos a decir que ustedes quieren instalar Apache, porque quieren montar una página web. Escribo esto. Y me salen todos los paquetes que hagan relación a eso. Obviamente el primero, si yo sigo subiendo y subiendo y subiendo, va a ser, ok, el segundo, por lo visto, va a ser el Apache. Aquí lo podemos ver, nos muestra para qué versión está, qué versión tiene, para qué versión está de Ubuntu, perdón, qué versión tiene, qué arquitectura es y de qué trata. ¿Qué es este Apache 2? Bueno, Apache 2 es el servidor de Apache para la web. Y para instalarlo, simplemente lo mismo, pero escribo app, cambio el de buscar, que es el parámetro search, lo cambio por install y el nombre del paquete. Este error que me acaba de dar es simplemente porque ciertos comandos, que los voy a estar mencionando aquí, no los puede ejecutar un usuario normal, porque son comandos de administración. Normalmente, cuando tú instalas un programa, eso lo debería estar haciendo el administrador del sistema y no un usuario cualquiera. Entonces, para uno volverse, como él dice aquí, hay un problema, no tengo permiso para leer tal archivo, no pude lograr la administración de tal carpeta. Y al final me dice, tú eres root, tú eres el administrador. Entonces, eso nos indica que lo que tenemos que hacer en este momento es volvernos administrador. Entonces, le damos flecha para arriba, le damos la tecla home, inicio, para no tener que hacer esto y esto. Y escribimos sudo, sudo es un comando que nos transforma en administrador, para ejecutar los comandos que necesitan que uno sea administrador. Entonces, sudo, presiono enter, él me va a pedir una clave, coloco mi clave, y luego ya me dice, mira, para instalar esto, los siguientes paquetes se van a instalar, estos son sugeridos, estos son nuevos aquí, va a ocupar, necesitamos bajar tanto, son tantos paquetes. Y cuando se termine de bajar, va a ocupar esto después que se descomprima. Él desea continuar, entonces tú puedes presionar enter, la letra Y, o decirle no. Fíjense también que cada vez que el sistema nos pregunte por cosas, él nos va a decir sí, no, la Q, que es salirse, etc. Varias letras. Pero siempre va a haber una letra en mayúscula. Esa letra en mayúscula lo que significa es que es la opción por defecto. Significa que no es necesario que yo presione Y, sino que si yo presiono enter, en este momento no lo voy a hacer, pero si yo presiono enter, él va a tomar la que esté por defecto. Y como la Y está por defecto, significa que sí va a instalar todo esto. Si fuese la no, entonces la N, si la N estuviese en mayúscula, entonces yo presionando enter me arrogaría más o menos esto. O sea, me sacaría. Entonces, app es uno de los nuevos comandos, la familia de comandos para instalar aplicaciones en el sistema. Tenemos también aptitude. Aptitude por defecto no viene instalado. Vamos a instalarlo. Sudo app install aptitude. Esta vez, fíjense, me dice que paquetes se van a instalar y todo eso. Y esta vez yo voy a presionar enter sin escribir la letra. Y ya él sabe que por defecto es la Y, porque la Y está en mayúscula. Entonces, ya tengo aptitude instalado. Ahora sí puedo escribir aptitude, tabulo, y me sale esto. Aptitude por defecto tiene una interfaz que más o menos parecida a esto. Yo muy poco uso esta interfaz. Si les gusta más o menos esto, entonces lo pueden utilizar. Yo soy más comando como tal. Entonces, aptitude, yo le pido ayuda. Y ya van a ver la diferencia entre app y aptitude. Yo le pido ayuda y él me dice, me dice bastante ayuda. Me dice con este parámetro, aptitude espacio install, yo puedo instalar el programa, paquete, con aptitude espacio remove, aptitude espacio purge, hold, update, etc, etc, etc. Yo puedo hacer ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, recuerden cuando hicimos search apache 2. Fíjense cómo sale la información. Ya van a ver la diferencia entre los dos comandos. Yo escribo aptitude search apache 2. Y como ellos despliegan la información. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí me sale mucha más información. Pero fíjense cuál es el primero. Él sabe, digamos que tiene una mejor forma de relacionar lo que estoy buscando con los paquetes como tal. Y esta letra que ustedes ven aquí en el comienzo, puede significar varias cosas. Si es una P, significa que es un paquete. Si ven una I, significa que ya ese paquete está instalado. Si una B, es un paquete virtual, el cual él instala otros paquetes a su vez. Y bueno, si ven una B, B de burro, significa que el paquete está roto. Algo pasó cuando se trató de instalar y está corrupto, o lo que sea. Entre otras letras que en este momento no me acuerdo. Pero aptitude también tiene su forma de mostrar la información, de buscar. Por ejemplo, vamos a hacer un app solo. Aquí podemos ver que él tiene un show. Muestra mi información sobre ese paquete como tal. Entonces vamos a hacer un app show apache 2. Fíjense cómo me sale la información. Vamos a probar esto un poquito más grande. Aquí podemos ver la información que es más roja. Si yo escribo app show apache 2. Pero si escribo aptitude show apache 2. Me sale de esta forma. Entonces ustedes pueden jugar con esto. Por último, tenemos uno que ya tiene algo de tiempo. Appget. ¿Cuál es la diferencia de appget, app y aptitude? Ya se las voy a mencionar después que mencione el siguiente comando de este, que es app cache. En appget, ustedes pueden instalar su paquete. De la misma forma. Fíjense que escribí... Oh, perdón. Me faltó transformar esto en sudo. En administrador. Aquí pueden ver la misma información. Ciertos paquetes que me van a instalar. Fíjense que... Aquí me dice los siguientes paquetes se van a instalar. Toda esta información. Fíjense que aquí está apache 2. Pero si yo hago aptitude install apache 2. Se me volvió a olvidar eso. Me sale esta información. De esta forma. Vamos a decirle no. Y por último, si hago app install apache 2. Fíjense como me sale. Ahí pueden ver la diferencia de cada uno. Ahora bien. En app. Cuando yo hice un search de apache 2. Ya ustedes vieron la lista que me salió. Cuando hice un aptitude search de apache 2. Vieron la lista que me salió. Y si yo hago un app get search de apache 2. Ustedes asumen que... Para los que no saben. Asumen que me va a hacer una búsqueda. Y todo bien bonito y bello. Pero resulta que no. Porque la opción de búsqueda. No la tiene app get. La tiene otro comando. Que debemos aprender a utilizar. Llamado app caché. En app caché. Yo si puedo hacer una búsqueda. Entonces app get sirve para instalar. Desinstalar programas. App caché sirve para buscarlo. Como tal. Entonces ahí ven. La información que nos está saliendo. De haberlo buscado. Ahora. ¿Cuál es la diferencia entre app aptitude y app get y su app caché? Ok. Como ustedes vieron. App get y app caché. O sea. El que instala y desinstala. Y el que busca. Se unieron en aptitude y app. Ok. Con un solo comando yo puedo buscar, instalar y desinstalar. En este caso solamente puedo instalar y desinstalar. Y aquí los puedo buscar. Entonces son dos comandos que tengo que aprender para manipular los paquetes. Eso no le gustó a mucha gente. Debería ser un solo comando. Que se encargue de todo lo que tiene que ver con la manipulación de los paquetes. Entonces no fue tan eficiente este. Incluso yo ni siquiera lo recomendaba. El app get por lo mismo. Porque él se divide en muchos pedazos. Aquí lo podemos ver. App get. App key. App config. App cdrom. App caché. App mark. Entonces voy a asustar a las personas cuando les traté de explicar cómo instalar algo. La alternativa que estaba hace bastante tiempo era aptitude. Con un solo comando tú podías hacer todo eso. Todos estos comandos. Casi que todos estos comandos los podías hacer aquí con aptitude. Y ahora Debian comenzó a sacar app. ¿Qué es app? Es simplemente todas las mejoras. O en su mayoría. Todas las mejoras que ofrece aptitude. Mezclado con app get y app caché. Y app todas estas cosas locas que están aquí. Es un comando. Es nuevo. Creo que tiene entre 2 y 4 años. Eso es nuevo en el mundo de Linux. Y está de verdad que está muy bueno el comando. Porque soluciona. Le faltan algunos detalles. Pero soluciona muy bien lo que se llama conflicto de paquete. Donde app get fallaba mucho. Aptitude si lo resolvía bien. Y app de verdad se encarga perfectamente de eso. Todavía existen obviamente casos muy puntuales. Pero si ustedes quieren aprender a utilizar, a instalar paquete. De ahora en adelante les recomiendo que usen app. En mi caso por ser viejo yo todavía sigo usando aptitude. Es muy raro que me vean usando app get. Excepto en casos donde es necesario forzar una instalación. Como por ejemplo si yo, este parámetro. Después lo van a aprender adelante. De verdad es que es difícil que ustedes me vean usando aptitude. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo rápido. Si yo quisiera reinstalar una aplicación. Yo tendría que escribir esto en app get. Tendría que escribir todo eso. En aptitude. Escribo reinstall. Vamos a reinstalar el mismo aptitude. Que el mismo se reinstale. Y eso es todo lo que te va a escribir. Más nada, el parámetro reinstall. Eso es todo. Y aquí tienen este. Fíjense. Entonces hay ciertas cosas que él todavía no ha heredado. Pero las ideas muy buenas de ambos. Si las están llegando. Como tal. Entonces poco a poco van a ver que app se va a mejorar mucho. Incluso aquí podemos ver el manual. Donde él tiene la opción de reinstall. Pero no se usa tan fácil como la que acabo de mostrar de aptitude. Como tal. A ver. Ya salimos de todo esto. Veamos. Veamos. VLK ID. VLK ID. ¿Para qué es este comando? Simplemente para ver. ¿Qué pasó aquí? Ah, perdón. Disculpen. No es VLK ID el que les quería enseñar en este caso. Es LSBlock. Sorry. El bloc ID se los muestro en otro caso. En otro caso. Donde. Aquí para lo curioso. Nos muestra ciertos atributos de los bloques. Vamos a llamarlos discos duros. Este. O dispositivos de almacenamiento. Pero no es el que quiero dar en esta clase. Fue error mío. El que quiere darles es LSBLK. Y sirve para mostrarles esta información. Él nos muestra los discos duros que tengamos aquí. Las unidades de almacenamiento. Porque pueden ser aparte de discos duros C-ROM como en este caso. O un pendrive. O un Android que tenga conectado. Un celular. Etcétera. Entonces aquí podemos ver el discos duros que tenemos. Y las particiones que están con él. Aquí podemos ver que la primera partición ocupa tanto. Y se encuentra montada en root. O sea, básicamente nos está diciendo que SDA1 es nuestro root como tal. Aquí está otra que no está montada. Pero por el tamaño significa que es una partición. Digamos. Vamos a llamarla extendida. La que se encarga de las lógicas. Esto tendría que buscarlo en internet para explicarle que son primarias, secundarias, extendidas. Que son esquemas de particiones, etc. Y aquí podemos ver que por último es la memoria virtual como tal. 2.3 gigas ahí. Obviamente esta es la nueva forma que yo lo recomiendo. Pero simplemente es un entorno virtual. Y se crearon así. Pero el punto es lsblk, lsblock, nos muestra las particiones que tenemos. Cuánto ocupan, cómo se llaman y dónde están montadas. Y eso es importante para manipular esa información. Por ejemplo, para saber qué quieres montar, qué quieres desmontar, qué ocupa, dónde está montado. O sea, dónde tengo montado el root. Ah, en la partición sda1. Ah, ok, qué bien. ¿Y cuánto ocupan? Ah, ok. Aquí podemos ver la información como tal. Cat y tag. Ya van a ver para qué sirven. Vamos a migrar a la carpeta del desktop, donde tenemos estos archivos. Si hago un cat de los comandos de Linux, estos mismos que estamos viendo aquí. Ok, estos que están aquí. Me sale de esta forma. Tag, que es simplemente cat escrito al revés. Ok. Adivinen qué va a ser. Si el comando está al revés, no salen los comandos al revés. Ya. Eso es todo. Entonces, fíjense, donde este comienza, el otro comando terminó. Ya. Una nota que tienen que saber sobre el mundo de Linux. La mayoría de los programadores, yo diría que todos, tienen un ambiente, una mentalidad de niños. Aquí es, se crean muchos chistes, muchos comandos, este, un poquito con un toque de broma, con un toque de humor. Este, hay muchos comandos que tienen parámetros que les enseñan algún chiste o algo así. Por ejemplo, aptitude, a ver, veamos, este, mu. A ver si que fue, ah, ok, ahí está. Aptitude, mu. Entonces, nos sale este chiste de que no hay, no hay secreto. Easter eggs en este programa. Entonces, yo le pongo menos b, para que sea, lo que se llama verbose, que significa muéstrame más información. Entonces, me sale otro chiste diciéndome que, no, en serio, esto no tiene, este, secretos o cosas así. Este, le ponemos otra b, y nos sale, no te dije que esto no tiene ningún secreto. Le ponemos otra b, y nos dice que paremos. Le ponemos otra b, y nos dice, ok, ok, si te enseño un secreto, me vas a dejar tranquilo. Entonces, le ponemos otra b, y bueno, aquí está. Ok, ganaste, aquí tienes esto. Entonces, nos muestra este chiste. La gente dice, bueno, y eso qué es. Le ponemos otra b, y nos dice, ¿qué es eso? Bueno, eso es fácil, eso es un elefante que se lo acaba de comer una culebra, obviamente. Y ahí termina el chiste. Ya, eso es todo. Le pueden poner todas las b que quieran, que no va a salir más. Vamos a continuar entonces seriamente aquí con esto. Aparte de ls, tenemos dir, son similares, literalmente. Si yo le pido ayuda a ls, y luego le pido ayuda a dir, fíjense, me salió lo mismo. Clear es un comando bastante bueno, si tenemos mucha basura en el terminal, escribimos clear, y nos borra lo de la pantalla. Ahora bien, no te borra todos los comandos que han escrito y todo eso, sino que simplemente hace como un scroll hacia abajo, hasta que cubre toda la pantalla del terminal. O sea que si hago scroll para arriba, fíjense que vemos la verdad. Simplemente movió todo para abajo. Ya vimos un name, que nos sirve para ver la versión del kernel y todo eso. LSB release, ya lo vimos. Yo voy a hacer una lista de los comandos que voy a dejar de último, aquí. Vamos a colocar cat. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Copy. Vamos a ver... Ok. Todo esto... Si me conviene dejarlo acá arriba, porque vamos a jugar con ellos bastante ahorita. Copy Move, vamos a dejarlo ahí. Grab, también vamos a ponerlo acá arriba. Vamos a jugar bastante con ellos. Y... Bueno, y mientras lo vaya viendo, aquí tenemos Head, Tail. Vamos a hacer esto rapidito. Head, Tail. Ok. A ver, yo creo que ya eso sería todo. Con eso ya podemos jugar bastante. Si. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a continuar con la lista. Entonces estamos en Copy. Copy. Ya revelé. CP, Copy. Los programadores de Linux no quisieron escribir Copy, sino Copy y ya. Sirve para, adivinen, copiar archivos y carpetas y cualquier cosa. Entonces tenemos Linux Command y queremos hacer una copia de él. Simplemente escribimos el comando Copy, Linux Command, el origen sería este y el destino sería, qué sé yo, vamos a decir Pepe. Ahora si hago un LS, ahí podemos ver que ahora hay tres comandos. Si hacemos un cat de Pepe, no sale esto. El contenido es el mismo que Linux Command. Ahora bien, Move. Move sirve para dos cosas. Mover una carpeta de un archivo de un sitio a otro o renombrarlo. Significa que si yo aquí, ok, yo quiero renombrar a Pepe, a Papa. Si hago un LS, ahora se llama Papa. Y si quiero moverlo para otra carpeta, digamos que quiero meterlo dentro de Documents. Entonces, move Papa a... Me estoy saliendo. Aquí está el abulador, que quiero ver las carpetas que están ahí. Y lo muevo para Papa. Entonces, ahora si hago un LS de Documents, ahí tenemos a Papa ahora. Vamos a limpiar la pantalla. DF. DF nos sirve para mostrar lo que tenemos libre en el disco duro. En las diferentes particiones que estamos utilizando en ese momento. Entonces, nos sale con esta forma. Mencionando que tenemos usado en el disco duro raíz, en SDA1, el 15% del total del espacio. DF tiene una opción que es menos H, que es leer las cosas de forma humana. Que se puedan interpretar más fácil. Entonces, fíjense que aquí tiene un número inmenso. Pero no sabemos cuánto espacio es eso en realidad. Entonces, aquí, como le damos menos H, ya nos lo dice un poquito más fácil. Nos dice, mira, por ejemplo, el SDA1 ocupa 28 GB, de los cuales tiene un usado 3.7 y le quedan disponibles 23, el 15%. Eso es lo mismo que dice aquí arriba. Lo que pasa es que, en vez de en espacio como tal, que es lo normal que uno utiliza, nos lo dicen bloques como tal. Y cada bloque ocupa tanto, en este caso, un kilobytes. Entonces, multiplicamos un kilobytes, 1024, por lo que es cada uno de estos. Y nos da el espacio que está siendo utilizado, el espacio que fue colocado como total para cada una de estas particiones. O uso del sistema. Y ya. Entonces, ahí tenemos nuestro disk free. Disk free, recuerden, se le puede pedir ayuda. O pueden ver el manual. Igual que todos los demás comandos. Vamos a borrar pantalla. Ahora vamos con disk usage. Uso de disco duro. La diferencia de disk free, vamos a colocar en formato humano, es que nos dice, ok, mira, la partición sda1 está usando 3.7 GB. Bien, pero no sabemos qué archivos son los que están ocupando más de esos 3.7 GB. Entonces, para eso viene este comando du. Si yo escribo du aquí solamente en el escritorio, me sale 12. Wow, no fue muy... No explicó muy bien todo. Si le pongo du menos h, me va a hacer el mismo efecto de aquí arriba. Que me lo vuelve un poquito más humano. Le da un toque humano. O sea, esos 12, ¿qué cosas son? 12 bytes, 12 kilobytes, 12 terabytes. Ah, bueno, son 12 kilobytes. Y me está mostrando solamente eso. En vez de mostrarme todos los archivos. Yo quiero ver todos los archivos. Entonces, en el caso de que solamente exista un archivo que él pueda mostrar. Por eso es que él me muestra esto así. Uno solo. Ahora, yo quiero verlo todo más explícito. Con más información. Entonces, tenemos varias opciones aquí. Aquí podemos ver A, con la que vamos a jugar ahorita. Y la S, que está aquí. Que nos da un breve resumen de todo lo que se sumó. Entonces, vamos a probar esa A. Aquí podemos verlo. Ok. Nos dice, bueno, mira. El Linux Command ocupa tanto. El otro ocupa tanto. Y más la carpeta que es donde están estos archivos. En total ocupan 12. Vamos a volverlo humano. Y ahí podemos verlo. Mejor. Ahora bien. Yo quiero ver el resumen. El resumen ese que vimos arriba. Ok. Ahora, yo me salgo de esta carpeta. Y yo uso el du. Vean todo lo que me va a salir. Si uso du menos h. Me va a decir que este Firefox tiene un archivo ahí de 6.3 megas. Más este otro que tiene un caché de 8 megas aquí. Más no sé qué cosa. Y así se han sumado todas estas cosas. Y nos da el resumen que son 21 megas. 21 megas usados entre todo lo que está aquí. Wow. Ese Firefox ya se me llevó algo. Espero que no siga creciendo. Yo sé que Chrome se ocupa mucho más que esto. Entonces, nos da una idea de qué archivos usan más. Ok. Con respecto al espacio utilizado en la partición. Recuerden, du. Pido la ayuda. Y puedo ver diferentes opciones con las cuales puedo usar con el comando. Entonces, eso es una. Ahora bien. Tenemos div. Otro comando muy bueno. Ustedes están programando. Ok. Vamos a ingresar a la carpeta desktop. Yo quiero copiar este Linux Command. Vamos a copiarlo a un nuevo pepex. Ok. Vamos a un nuevo pepex. Bien. Y yo quiero comparar estos dos archivos. En qué difieren. Entonces, yo escribo el comando div. Linux Command. Y pepex. Me sale vacío. Ok. Obviamente porque no difiere en nada. Pero si yo a este. Aquí lo acabo de cambiar. Salgo. Y le voy a guardar. Ahora me dice. Mira. Cambio. Esto. Fíjense el formato en cómo me lo da. Esto típicamente es para otro comando que se llama patch. Cuando ustedes quieran pachear o actualizar un archivo en base a otro. Para eso sirve mucho este. Pero aquí nos está diciendo. En el lenguaje de él. Que el comando este fue cambiado. En uno. En un archivo. Esta sí. En el otro archivo. Esta sí. Ok. Lo que esté aquí arriba. Arriba de estas tres líneas que podemos ver. Es el primero que estamos comparando. Linux Command. Y lo que esté abajo. Es lo demás. Esto que él nos muestra aquí es simplemente. Parte del archivo. Porque tenemos una idea de cómo buscarlo. Ok. Y esta es la posición. Donde se encuentra. Esto que podemos ver aquí. Es la línea 23. El carácter número 15. Que fue cambiado. Eso es lo que nos está diciendo acá. Ok. Entonces bueno. Nos sirve para eso. Para buscar la diferencia entre archivos. Y luego. A través de esto. Típicamente el div se usa. Para crear archivos. Con este símbolo. Eso después lo voy a explicar. Más tarde. Eso se llama redireccionamiento. Tenemos otra cosa que se llama piping. Tenemos otra cosa que es asignación de lo que se llama entrada, salida y error. Entre otros símbolos especiales del terminal. Pero ya saben que div sirve para comparar archivos. Ustedes digamos que quieren saber el IP de su computadora. Para eso tenemos ifconfig. Entonces ifconfig aquí nos muestra el nombre de nuestra interfaz de red. De red alámbrica o inalámbrica. O USB o Bluetooth. Cualquiera que esté usando para la conexión a internet. O a red. Entonces aquí podemos ver el IP que tiene. El Broca y la máscara de su red. Entre otras información que pueden ver a través de esto. Y si tuviesen una inalámbrica. En vez de ifconfig. Es iwconfig para ver información a través de ella. En este caso no me sale. No tengo una inalámbrica aquí. Pero ya saben que es iwconfig. Para ver los procesos que están corriendo. Si yo escribo ps solo. Solamente me voy a mostrar los procesos que están corriendo. Dentro de este terminal. Que sería el mismo bash. Que es el lenguaje que se usa dentro del terminal este. Y el ps que lo acabo de ejecutar. Ok. Pero si yo quiero ver todos los procesos que se están ejecutando. Es con la e. Y nos muestra todos los procesos. El parámetro e, perdón. Que se están ejecutando en este momento. Y nos dice, por ejemplo. El nombre, el número, el id de ese proceso como tal. Y el nombre del proceso. Y en el tiempo que tienen corriendo desde que se corrió este comando. Este. A ver. Tenemos también top. PS es bastante amplio por si acaso. Entonces yo voy a ir con top. Ah, perdón. Aquí pueden ver el manual. Nos muestra mucha, mucha ayuda con respecto a esto. Ok. Es bastante extenso. Top es otro comando. Es un. La diferencia de top y ps. Que los dos trabajan con los procesos. Es que ps nos muestra una instancia. De. De. De los procesos que están corriendo en memoria. Un solo momento. Una instancia como tal. Y top es dinámico. El se va. El nos va actualizando. La información como pueden ver. Esto va a comenzar a cambiar ahorita. Fíjense. Los tiempos van cambiando. Los valores. Cuanto CPU se usa. Cuanto memoria se usa. Aquí nos arroja. Es bastante. La cantidad de información que nos arroja top. Este. Apropos. Es un comando para buscar ayuda. De los manuales. Que. Que sirven para los. Este. Los comandos. Aquí pueden ver. Nos va a buscar. Les muestro esto primero. Para. Eliviar una confusión. Que va a haber cuando yo corra. Apropos con un comando. Y el nos. Nos muestra. Las. Los manuales que tengan. O se relacionen. Con el comando que estemos buscando. En ese momento. Y la descripción. Incluso el nivel. Perdón. La categoría a la que. Encajan. Este. Los manuales. Y me refiero a esto. Si escriben man man. El manual de los manuales. Existen diferentes tipos de categorías. Secciones. Perdón. Aquí pueden ver. Bueno. Secciones de categorías. Y ellos ofrecen como un numerito. Este numerito. Los ayuda. Si se lo memorizan. En el caso. No me lo sé todos. Pero. Si se los memorizan. Entonces ustedes pueden ver. Precisamente esto. Van a ver como que el comando. Y luego. Un número entre paréntesis. Y ese número en paréntesis. Nos dice. A que hace referencia. Ese manual. Y ese comando. De paso. Entonces. Si es un comando de ejecución. Lo van a ver que aquí con un 1. Si es del sistema como tal. Lo van a ver con un 2. Si es una librería 3. Y así sucesivamente. Entonces. A propos. Si yo escribo man. Fíjense. Ven esos numeritos. Entonces. Fíjense. Todos estos obviamente son comandos de sistema. Por el 1. Pero si busco. Man. Como tal. Aquí lo pueden ver. 7. Ok. Entonces yo vuelvo a hacer un man man. Y van a ver que 7. Es de misceláneo. Cualquier cosa que no encaje en todos los demás. Incluyendo. Manuales. Como tal. Comandos que tienen que ver con manuales. Y eso. Entonces si hago man. Perdón. Hago a propos. LS. Me van a hacer todos los que tengan que ver con LS. Vamos a hacer un. If config. Ok. Que es lo que vamos a pasar. Aquí lo tenemos. Entonces nos da. If config. 8. Si hacemos un man man. Van a ver que el 8. Es. Comandos de sistema. Que solamente. El root. Debería poder. Típicamente. Usar. Ahora bien. Eso es verdad. Yo correr. If config. No me va a pedir nada. Pero si yo trato de usar. If config. Para cambiar algo. Dependiendo del sistema. Me puede decir. No mira. Tienes que ser administrador. Para poder hacer esos cambios. Ok. Entonces. Nos dan una idea. De que nosotros podemos. Ejecutar unos comandos. Pero. Utilizarlos. A su full poder. Full capacidad. Probablemente nos vaya a pedir. Que seamos administrador. Para ejecutarlo. Ah. Where is. Aquí tenemos. Where is. Y yo puedo decir. Where is. Vamos con el if config otra vez. Ya que nos salió. Este. Menos información con ese. Más fácil para mostrarlo. Entonces. El where is. Simplemente nos va a decir. Donde está. Donde se encuentran. Los archivos relacionados. Con este comando. Aquí podemos ver el comando. En la carpeta de super usuario. Y el manual. Con respecto a él. Si hacemos un where is. Vamos a ver. De. Uname. Que se yo. Entonces aquí podemos ver. De nuevo. El comando. Y los manuales. Tiene uno y tiene dos manuales. Con respecto a él. Y así pues. Nos pueden salir más información. Which. Aquí pueden ver. Si pedimos ayuda a which. Este. Nos localiza un comando. La diferencia de. Where is y which. Es esta. Van a ver. Nos va a decir. Donde. Vamos a correrles otro. Para que lo puedan ver. Y un último ahí. Ok. Donde se encuentra. El. Comando. Como tal. Para ejecutarlo. Vamos a. Perdón. Así. Para que ustedes puedan ver. Localizar. Nos localiza un comando. Nos busca exactamente. Donde es que se encuentra ese comando. Para ejecutarlo. Vamos a ver. Top. Ya se los di. P.S. Info. ¿Dónde estoy yo? Tenemos otro. What is. What is what? Ok. What is if config. Entonces nos dice. Aquí está. Nos da cierta ayuda. Fíjense que nos dice. Aquí está. If config. Es un comando de sistema. Ya saben que el 8 es comando de sistema. Y nos da. Una breve explicación. Utilizando las páginas de man. De. De. Que es lo que hace if config. Configure a network interface. Si yo hago un man. If config. Se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Que aquí arriba. De esta sección. Fíjense lo que me sale. Configure a network interface. Entonces el what is. Toma esa información de ahí. Y nos la arroja aquí. De una forma un poquito más. Más bonita. What is. Que es. Que es. Y tal comando. Yo puedo hacer esto. Ok. Y si vemos el manual de él. Se pueden dar cuenta aquí. Que sale información de esta forma. Este. Ok. Fine es un comando utilizado para buscar. Archivos. Carpetas. Etcétera. Y pueden. Se le pueden. Colocar. Buscar. Esos archivos carpetas. Por propiedades. Que sean carpetas. Que sean archivos. Que ocupen tanto. Que sean. Que han sido creados de. De tal fecha a tal fecha. O que sean. Bueno. Es bastante extenso. Como pueden ver. Si hago el man find. Esto va a ser. Algo largo. Como pueden ver. Pero vamos a dar una idea. Ok. Yo quiero encontrar. Vamos a hacerlo así. Yo quiero encontrar. Desde aquí. Todos los archivos. Que se llaman en pepex. Ok. Este es. Este símbolo que yo acabo de colocar. En el inus significa. Aquí. Significa en el sitio donde estoy en este momento. Ok. Ahí tiene el mismo efecto. Y no es lo mismo si yo. Lo dejo así. Porque me va a comenzar a buscar en todo el sistema. Ya. Me sale demasiada información. Entonces aquí está. Y entonces yo le digo find. Obviamente estoy dentro de mi carpeta home. Y él. Yo le digo. Bueno. Búscame todos los archivos que se llaman pepex. Y. Aquí él me dice. Bueno. Mira. Desde donde estás. Te tienes que meter dentro de desktop. Y ahí vas a ver. Que existe un pepex. Como tal. Ok. Eso es una forma. El find también es extenso. Bastante extenso. Tenemos locate. Vamos a darle. Wconfig. Y nos va a dar. A diferencia de where is. Nos va a dar mucha más información. De. De save config. Y todo lo que tenga que relacionar con esa palabra. Como pueden verlo aquí. Ok. Entonces tienen diferentes formas de buscar la información. Ajá. Ya sabemos man. Tenemos el comando history. History es un comando que nos dice todos los comandos que hemos escrito. Desde que comenzamos a usar el terminal. Ahí podemos verlos todos. Desde. El orden que los comencé yo a escribir. Ok. Tenemos reboot. No lo vamos a usar por obvias razones. Me va a reiniciar la computadora. Tenemos halt. Ok. Halt apaga la computadora. Apaga la computadora de una forma un poquito forzosa. Shutdown. No lo voy a hacer tampoco. También apaga la computadora. La diferencia contra Halt es que Shutdown avisa a las aplicaciones de que se deben apagar. Se deben cerrar, perdón, para el apagar el sistema. Halt es un poquito forzoso. Ok. Entonces digamos que si hay una aplicación que no se quiere cerrar. Es raro. Pero si no se quiere cerrar. Pueden usar un halt. Eso si va a ser un poquito agresivo con eso. Less y more. Lo que nos hacen es mostrar la información. De una forma donde nosotros podamos hacer scroll en ella. Pero con la flechita. Entonces si yo hago. Vamos a navegar a la carpeta desktop. Y yo hago un cat de Pepex. No sale toda esta información. Pero yo no quiero scroll hacia arriba. Ok. Yo quiero que yo pueda ver la información a mi modo lentamente. Entonces yo hago un less de Pepex. Y ya yo puedo. Fíjense. Bajar. Y subir. A mi velocidad. Ya. E irla digeriendo. Más fácil. La diferencia de less con more. Es que. Fíjense. Ok. Aquí estoy viendo el comienzo de ese archivo. Yo comienzo a bajar. Ok. Para subir. Ya. No puedo. No me permite. No hay forma de subir tan fácil con la flecha. Sino que me hace como unos brincos. Ok. La. 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 La única que he encontrado. Es. Voy a bajar otra vez para que lo puedan ver. Es con. El. El slash. No el slash de root. El otro slash. Entonces. Eh. Eso me envía. Claro. En mi teclado. Les estoy diciendo el símbolo del teclado. Pero sería la comilla. Ok. Entonces ahí sube. Y sube. Pero no tengo forma de. De manipular tan fácil como les. Que puedo. Bajar. Y subir. A mi modo. Entonces típicamente. El. El les. Es el que se usa más. Esa es la diferencia entre los dos. Incluso. Aquí pueden verlo. Este. Pueden ver el manual. Pues. De. Como se usa cada uno de los dos. No es. Vamos a decirlo así. No es tan amigable como el. El les. Ok. Me da risa porque dice el. Opuesto de. De more. Es similar a more. Pero tiene muchas más opciones. Más amigable. No lee el. El archivo que estamos procesando. De inmediatamente. Como more. Y entre otras cosas más. Significa que puede procesar archivos. Mucho más grandes. De forma fácil. Luego entramos en lo que son los. Los diferentes. Ls especializados. Ls. Psi. Nos va a mostrar todos los dispositivos. Psi que tengamos en la computadora. Incluyendo la misma tarjeta madre. Porque ya tienen su dispositivo. Psi. Tarjeta de video. Dispositivos USB que tengamos. Que ofrezcan. USB en la computadora. Tarjeta de sonido. Tarjeta de red. Todo lo demás. Entonces cuando alguien les pregunte. Mira. Puedo ver. Tus dispositivos Psi. O tu tarjeta de video. O tu tarjeta de red. Ls. Psi. Es típicamente lo que van a usar. Si quieren ver. Los dispositivos USB. Ls. USB. Aquí pueden ver. Los que tengo. No tengo ninguno conectado. Entonces me salen. Los. Los hub. USB. Este. Me salen. Dos. O sea que tengo dos puertos USB. En otras palabras. También tenemos. Ls. CPU. Entonces veo la información del CPU que estoy usando en este momento. El caché. Toda la información relevante a él. Y puedo ver. Le sale esta información por si acaso así. Es porque es un entorno virtual y solamente le he asignado eso. Ese entorno virtual. Y el SHW es simplemente toda la información de hardware de esta computadora. Desde dispositivos que se puedan montar y remover. Este dispositivo de almacenamiento que ya tenga en la computadora. La tarjeta madre y los dispositivos que se conectan con ese almacenamiento. Etcétera. 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 O sea. Video. Sonido. Red. Este. Incluso. Fíjense. Hasta. Hasta me dice la. Casi que la tarjeta madre. Que está ahí. Ya. O sea. Aquí. Aquí pueden ver de todo. Hasta el CPU. Para edición. En el terminal. Lo que yo uso bastante. Es nano. Pero ustedes tienen V. Vim. Pico. Nano. Vamos a ver así. Tienen que aprender a utilizar ahí. Ok. Vamos a cancelar ahí. No. Listo. Tenemos V. V. Viene con todas las distribuciones. Eso viene a juro ahí. Ok. Tiene una curva de aprendizaje un poquito más compleja. Pero. Si van a trabajar en servidores y todo eso. Probablemente es el que van a encontrar ahí. Es raro encontrar a todos los demás. Este. Vim. Simplemente es el mismo V. Pero. Un poquito más amigable. En este caso no viene instalado por defecto en Ubuntu. Y lo mismo pasa con los servidores y con muchas distribuciones. No viene instalado por defecto. Por eso que me sale esto. Pero la diferencia más notable que van a ver en él es que ustedes pueden con las flechas moverse a través del editor. Como tal. Muy parecido al nano. Este. Ustedes tienen pico. Ok. Se pueden dar cuenta que es muy parecido. Me refiero a esto cuando se están moviendo dentro del editor. Ok. A ver. Vamos a ir bajando aquí. LN y NL. Que es. Vamos a darle una idea aquí rápido. Yo tengo un. Yo tengo una carpeta. Ok. Voy a crear una carpeta. Vamos a usar el comando mkdir. Que es para crear carpeta. Este. Vamos a llamarlo virtual. No sé. Entonces aquí está el comando virtual. Ajá. Y yo voy a crear. Yo voy a copiar. Perdón. Yo voy a copiar este pepex adentro de esa carpeta virtual. Ahí está. Entonces si ingreso a virtual. Ahí está pepex. Ok. Ahí ya lo vieron. Entonces. Yo voy a crear un link. Lo que se llama un link. Existen links suaves. Links duros. Hay que explicarles bien eso. Entonces que creamos la carpeta virtual esta. Pepex. Lanzamos el archivo pepex dentro de esa carpeta virtual. Y yo quiero crear. Como digamos. Una especie de atajo. Ok. Que. 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 Una. Un sitio del sistema. A otro. A otro que ya existe. Entonces eso se crea de esta forma. LN. Para el parámetro S. En este caso. Yo le digo. Este. De donde se va a crear. Cuál es el real. Y cuál va a ser el virtual. Y este virtual. Lo dejemos al virtual PP. Ok. Yo hago un LS. Y van a ver esto. Si yo hago un LS. Menos L. Van a ver. A lo que me refiero con virtual. Ven esto que acaba de pasar aquí. Esto es lo que dice es. Que. Si yo uso esta carpeta. Este link. Como tal. Yo voy a terminar. Dentro de virtual. Ok. Si yo hago un LS. Virtual PP. Miren lo que yo veo. Lo que esta dentro de virtual. Incluso si yo copio. Links commands. Ok. A la carpeta virtual. No a la carpeta virtual PP. A la carpeta. Bueno. No a link. Virtual PP. Si yo hago un LS. Es a virtual PP. Ven lo que me sale. Y si yo ingreso a virtual PP. Él me va a mostrar. Que yo estoy. Supuestamente dentro de virtual PP. Pero en realidad. No estoy dentro de él. Estoy dentro de la carpeta virtual. Entonces para eso serviría. El comando. Este. El n. Ahora el otro. NL. Nos muestra. Simplemente. El número de líneas. Es un archivo. Como se usa. Es fácil. Así. Más nada. Eso es todo. Ahí nos podemos ver el contenido de él. Y las líneas que tiene ese archivo. Él también tiene su. Su. Su parámetro. Pueden ver. Nos puede hacer cierta. Podemos manipularlo. Para que podamos. Jugar con la información. PIN. Un comando bastante conocido. Podemos enviarle un PIN. Un mensajito a Google. Y que regrese. Y nos dice. Como esta nuestro PIN. Con ese sitio. DIC. Nos puede dar información. Sobre ese sitio como tal. Ok. JUIS. Creo que JUIS. No se si viene ya instalado o no aquí. No. No viene instalado. JUIS nos da información. De quien es el dueño. De ese sitio. Online. Ok. Y así. Entre otros comandos. Que podemos ver ahí. Este. Password. Ok. Password sirve. Para cambiar la clave de tu usuario. O de otro usuario. Si eres el administrador. Le puedes cambiar la clave a cualquiera. Si yo me la quiero cambiar a mi. Por ejemplo. En mi caso. Ahorita es X. Y yo quiero cambiármela para. Que se yo. Este. Aquí me está preguntando. Ok. ¿Cuál es la clave actual? Ok. ¿Cuál es la clave nueva? XX. Ok. Ah. Ok. Debo escoger una. Una. Clave más larga. Entonces vamos a escoger. Que se yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ahí está. Este. Si piden ayuda. A Password. Ups. Pueden ver. Bastante información. Con respecto a él. Y todas las cosas que pueden hacer con. Con Password. Solamente con Password. Como tal. Bastante. Como pueden ver. Bastante administración. De. De la cuenta. Como tal. Del usuario. Eh. A ver. Tenemos Password. Ah. PS3. Ya recuerdan PS. Nos mostraron la información. Es así. PS3 nos muestra. Un árbol. De como se relacionan todos los procesos. Quien viene de quien. Quien parte. Quien se está ejecutando. Como se. Todos. Como se relacionan. Y todos terminan siendo hijos de. SystemD. SystemD en este caso. Antes era. Inet. O el primer proceso. Como tal. Entonces aquí pueden ver que. De SystemD. Parte. Manejador del modem. De la red. El virtualizador que estamos usando. En este momento. El manejador de cuentas. Este. Video. Impresora. Tareas programadas. Automáticamente. La interfaz como tal. Otros procesos arriba. Decía. Otros procesos del. Del kernel como tal. El sonido. Los permisos. Para login y el sistema. Y otras cosas más. A ver. Rm. Ok. Rm. Es el que yo estaba esperando para usar. Rm sirve para remover. Archivo. O carpeta. Entonces. Vamos a remover este necio. Que está aquí. De hace tiempo. Ya. Muere. Al fin. Ya se fue. Ya este video puede terminar. Ya yo me siento en paz. Entonces. Rm sirve para. Para borrar eso. Ahora bien. Si una carpeta. Tuviese. Y aquí vamos a ver esto. Bastante bien. Si una carpeta. Tuviese. Estuviese vacía. Vamos a crear una carpeta. Se va a llamar vacía. Ahí está. Y esa carpeta no tiene nada dentro de ella. Pueden usar el comando. Remedir. Remover directorio. Ese directorio. Tiene que estar vacío. Para que este comando funcione. Vamos a crear de nuevo la carpeta. Vamos a copiar un archivo. Adentro de. De vacía. Y trato de correr. Remedir en esa vacía. Y no la va a rebar. Y me va a decir. Este. Que ese directorio no está vacío. Para estos casos. Usamos un rm. Y usamos unos parámetros que él tiene. Que es forzar. Y recursividad. O sea que borre todo lo que está dentro. De esa carpeta. Y todo lo que está dentro de esas carpetas. De esas subcarpetas. Y así sucesivamente. Y lo haga de forma forzosa. Es importante tener cuidado con este comando. Porque si hacen algo así. Dañan todo el sistema. Entonces aquí marcamos. Vacía. Y hasta ahí llegó esa carpeta. No importa si tenía o no. Contenido dentro de ella. Shutdown. Otro comando. De apago. Sudo. Nos vuelve administrador. Su. Nos pasa de ser un usuario a otro usuario. Si tuviésemos múltiples usuarios. Yo pasaría a ser. Por ejemplo. Vamos a agregar. Vamos a agregar un usuario. Se va a llamar PP. Entonces. Esperar ahí. Ah. Verá que ya cambié la clave. Perdón. Wow. Ya se me olvidó. Entonces. Ok. La clave de PP. Corta. Chiquita. Todo eso. Fíjense que aquí está la Y en mayúscula. Presiono Enter. Y ya tenemos otro usuario. Podemos ver si yo hago esto. Ahora hay dos usuarios. Si yo escribo su PP. Me transformo en PP. Ok. Aquí pueden ver que yo soy el usuario Cyrex en la computadora Cyrex. Ahora soy el usuario PP en la computadora Cyrex. Entonces ahora yo soy PP con los permisos de PP. Ya. Y para salirme de él. Hago Excel. Y ya. Touch. Había una confusión con Touch. Muchos piensan que solamente es para crear archivos. No. Touch es para cambiar la fecha de modificación y de acceso de un archivo como tal. Vamos a verlo aquí. Aquí tenemos PP. Entonces fíjense la hora que tiene. Vamos a ver. Ups. Fíjense. Aquí me decía que era esta hora. Y como le hice un Touch. Ahora me cambió a esto. Ya lo vieron ahí. Pero si uno hace un Touch a un archivo que no existe. Lo termina creando. PPPótamo. Entonces ahora acabo de crear un archivo. Que bueno. Está vacío. Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver lo que ocupa. O sea nada. Y mucha gente lo usa para eso. Para la creación de archivos vacíos. Pero es para que sepan que en verdad. Fue creado para cambiar la fecha de ese otro archivo. Antes de mencionar el WGateCurl. Porque voy a necesitar bajar algo de algún sitio. Vamos a usar Groups. Groups nos menciona en qué grupo nosotros. Mi usuario. Está inscrito. Entonces está inscrito en el grupo. Mi usuario de Cyrex está inscrito en el grupo Cyrex. Como tal. En ADM. En CD-ROM. En Sudo. O sea que puedo usar el comando Sudo. Blockdef. O sea que me puedo manejar cosas que las conecta a la computadora. SambaShare. Que puedo compartir archivos. Entre otros. SambaShare. Compartir archivos en red. A través de Samba. Entre otros comandos. Entre otros grupos que se especializan en cosas distintas. Y users. Lo que nos va a mostrar son los usuarios que estén conectados. Solamente soy yo. Pero que estén conectados al sistema en ese momento. Aquí pueden verlo con la ayuda y todo eso. Ahora vamos con WG y Curl. WG y Curl son dos comandos utilizados para bajar información de donde ustedes quieran. Si se comparan los dos. Curl es el más extenso. Más flexible. Más etc. Etc. WG es más para bajar cosas. Y que si se rompe la conexión las puede continuar y todo eso. Curl también hace lo mismo. Solo que uno puede enviar información también a la página como tal. Por ejemplo una página que les pida usuario. Es clave. Entonces ustedes con Curl pueden enviar esa información. Y es mucho más extenso en realidad. Aquí estoy tratando de bajarme este archivo. Vamos a copiar este link. Ups. Vamos a copiar este link. Vamos al terminal. Yo escribo WG. Tiro eso ahí. Wow. Bueno. El mismo se encarga de... Una cosa que me gusta de WG que es bastante útil. Que el mismo se encarga de solucionar el URL correcto para bajar lo que tenga que bajar. En este caso aquí pueden ver. Se está bajando un archivo de Ubuntu. A tal velocidad. Lleva tanto bajado. El ETA. El tiempo estimado para que se termine de bajar es tanto. Y pueden verlo. No sé en qué carpeta fue que lo hice. Aquí lo pueden ver. Obviamente él va a terminar llamándose así. Porque yo no le puse nombre. Pero cuando se termine de bajar yo lo puedo renombrar y ya. Él tiene WG. Tiene ciertos parámetros muy útiles. Como son el de ser recursivo. Significa que si se cae la conexión volver a intentar como tal. ¿Ok? Entonces que es menos R. Y también tiene uno bastante útil. El primerito en realidad. Aquí casi queda la lista. Vamos a ver. Ah. La C. Que es continuar. Si se cae la conexión. ¿Ok? Y la T. Que es cuántas veces debo tratar para bajar eso. Fíjense todas las opciones que trae. Por si acaso. ¿Ok? Hasta enviar claves y los usuarios parecidos al curl. ¿Ok? Ahora vamos con curl. Si se fijaron. Solamente escribí WGET. Y esta dirección súper grande. Si yo fuese a escribir lo mismo aquí. Ahí. Curl. Me sale todo eso ahí. Entonces. No. Yo no. Me salió todo el. Lo que se llamaron. La parte binaria de ese archivo que me estaba bajando. Entonces yo le pido ayuda a curl. Hey curl. ¿Cómo hago yo para bajarme un archivo como tal de internet? Entonces va a haber una opción. Este. Que es la O. No la encuentro ahí. No la vi ahí. Entonces ustedes pueden hacer curl. Entonces él comienza a bajar este archivo. El menos uno le está diciendo. Esto que vas a tomar de aquí. Lo vas a colocar en este archivo como tal. ¿Ok? Y aquí él me dice la velocidad. Bueno. Llevo tanto bajado. Este voy a esta velocidad. Etcétera. Tiempo que me falta. Tiempo que ya llevo. Tiempo total. Lo que ya la velocidad que estoy bajando. Etcétera. 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 Y con eso yo creo que ya vieron unos cuantos comandos. Como tal. Ahora vamos a jugar con estos comandos. ¿Ok? Vamos a limpiar la pantalla. Cat. Ya saben que con cat puedo leer el contenido de un archivo. Ups. Ahí está. Y los demás que están aquí ya se los voy a aplicar. Head me muestra el comienzo de un archivo. Tail me muestra el final de un archivo. Por defecto me muestran las últimas 10 o las primeras 10 líneas de un archivo. Entonces estas son las primeras 10 del archivo Pepex. Y estas son las últimas 10 del archivo Pepex. Unique me muestra las líneas únicas de un archivo como tal. Entonces si yo hago esto. Si hubiesen archivos. ¿Y qué archivos? Líneas, perdón. Líneas duplicadas. Él no me las mostraría. Entonces podemos hacer un ejemplo aquí rápido. Vamos a subir aquí para que ustedes vean a lo que me refiero. Bueno, yo voy a salvar este archivo. Ahí está. Ya está salvado. Vamos a hacer un unique de esta carpeta. De este archivo, perdón. Entonces aquí pueden ver k, unique, taca, 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 taca. Ok, yo voy a colocar un teo y otro teo aquí. Entonces yo hago un... Yo hago un... Vamos a hacer un cat para que ustedes lo puedan ver. Entonces aquí podemos ver... A ver... Ups, me equivoqué de comando. De archivo. Ahí pueden ver que tenemos tres teos. Ok. Pero si yo le hago un unique. Me muestra un solo teo. Ok. De estos tres que están aquí. Uno solo. Le elimina los duplicados. Ahora muy bien. Le elimina los duplicados que sean contiguos. Ok. Si yo agarro este teo. Y lo coloco acá. Y salvo. Vuelvo a hacer ese unique. Se van a dar cuenta que... Ahora me sale un teo aquí. Luego el comando app. Y luego otro teo. Para eso... Se usan... Sort. Para organizar... La información dentro de un archivo. Vamos a hacer... Sort Linux. Y fíjense que... Me lo puse en orden alfabético. No estamos ahora comenzando con cat. Y luego unique. Y luego... No, no, no. Ahora... Ahora en orden alfabético. Y si bajamos a las teos. Vamos a ver los tres teos. Ok. Entonces... Eso nos organiza la información. Luego en el próximo video. Vamos a hacer todo un video dedicado a como podemos usar diferentes comandos juntos. Para crear algo nuevo. Grep. O cat. Vamos con cat. Perdón. Cat sirve para sacar información de un archivo. Con lo que se llaman delimitadores. Entonces digamos que tenemos aptitude. Y aquí aptitude le sigue otro comando. Pepe. Que se yo. Y por aquí... Papa. Y por aquí... Queso. Y por aquí... Este... No sé... Francia. Este... Y bueno, este. Así. Tres palabras. Con cat. Nosotros podemos dividir la información. En este caso particular vamos a dividir la información. Utilizando los espacios. Ok. Estos espacios que podemos ver aquí. Estos espacios que podemos ver aquí. Así. Entonces el parámetro para los delimitadores es menos D. Luego el espacio. Para simbolizar que lo vamos a dividir con un espacio. Aquí puedo haber puesto... Siempre va a ser un solo símbolo. Pero aquí podemos colocar esto así. O una letra. Y de pronto el delimitador es una letra. Pero en este caso es un espacio. Y luego la F. Que es para decirle que campo es el que queremos agarrar. Si ponemos 1. Ups. No me deja escribir. Ahora sí me deja escribir. Pues esto va así. Ahora sí. Linux commands. Ok. Ya. Sorry. El teclado se obvio loco. Entonces aquí podemos ver este... Que estoy agarrando el campo 1. Basándome en el hecho de que los campos se dividen por ese espacio. Por ese espacio que podemos ver aquí. El delimitador. Si yo fuese... Y por si acaso. Porque lo pueden ver. Aquí pueden ver aptitude. ¿Ya? Y luego se vive Pepe. Pero como Pepe es el segundo campo. Ya que aquí hay un espacio. Ese campo es el que crea la diferencia de un campo a otro. No me lo mostró. Pero si yo fuese a hacer esto. F2. Se van a dar cuenta que... Arriba. Donde me debe salir aptitude. Me sale solamente Pepe. ¿Dónde está? Aquí está. Pepe. Entonces me debe salir cat. Me debe salir papa. Y queso. Y aquí pueden ver costa. Me dio ese campo. Ahora ustedes se preguntan. ¿Pero por qué me dio... Me dio el resto? Si ellos no están como que en el campo 2. Resulta que si el campo no existe. Él busca uno por defecto. ¿Ok? Y por eso es que salen todos estos campos así. Entonces podemos buscar en el manual. Pueden ver... Diferentes opciones. Y una que estamos buscando es la S. ¿Dónde está la venida S? Aquí está la S. ¿Ok? Que le... Con esto le decimos... Que si no tiene valor... No me lo muestres. Entonces... Ponemos S. Y ahí solamente van a ver... Eh... Las... Los campos que están en la posición 2. Que serían en este caso Pepe, papa, queso, etc. Si queremos ver que está en el 3. Que solamente es 1. Aquí... El S es 1. Costa es 2. Rica es 3. Entonces ponemos 3 y solamente nos va a decir... ¿Ok? Entonces ahí podemos ver... Este... Lo que nos deben salir. Vamos a ver... ¿Cuáles son los comandos que más me faltan? Yo creo que ya terminamos. Espero que hayan aprendido bastante con esto. Y en el próximo video vamos a aprender cómo mezclar estos comandos. Para... Por ejemplo, cómo mezclar uniconsol, con CAD, con grep. Para ver... Este... Resultados específicos que queremos buscar. Para procesar la información de archivos. Para... Eh... Para lo que ustedes quieran. Y... Símbolos especiales del terminal. Entonces eso es lo que viene en el próximo video. Espero que les haya gustado esto. Y... Saludos. Pásenla bien. Piensen positivo.